jesús santísimo este colmado cerrado yo con una hambre y ahora cuando voy a coger la única casa que está bien está en el que está cocinando está ahora seguro yo no voy a hacer voy a ir para allá con lo que me contó a la santísima o porque que te gusta por acá que tengo una hambre y viene aquí a comprar la vista cerrado bueno que no voy ya tú sabes no se puede coger no yo estaba ahí poniendo un tipo allí pero que este tipo de masiados hablado y vive metiendo la vaina a uno como para que uno coja miedo parece que no quiere que vayan a su casa y vayan a todos más hablados que diatres no así no una mentira una vaina loco para que uno no vaya sería yo hasta lo estoy pensando si voy o no voy o si me devuelvo arranco para allá o que yo no entiendo bueno pues el colmado te hace radio allí también no sé que tú vas a hacer yo creo que detalle que está hablando yo tengo ganas para allá porque está lima lo mentira lo llamo lo llamo o no lo llamo tengo una hambre no me voy a ir mejor yo no pensaba competí en miedo con la hambre no me voy a ir mejor no me voy a ir mejor que tengo hoy pero te estoy llamando y yo me siento aquí mismo aquí aquí mismo pero si entra no te hablo que yo no me haga eso viejo o entra o no entra tiene dos opciones tú entras o no entra dale para acá Quédate para acá, déjame que lo quiera. Déjame la puerta, por favor. Esta puerta así, abierta si tengo que salir. Quédate para acá porque la mamá mía lo que usó una roca está buenísima y tú estás de pendejo. ¿Está de hoy? Yo sabía, caray, metiéndome en cuenta mi barulina a comer. Pero desde aquí voy a comer. ¿Qué le estás? Ay, carajo. Ay, viejo. ¿Qué es? No lo haga esa vaina, tío. No la vamos a tener. No lo piense tanto. Claro, pero ahora que tengo viejo, ¿qué más es? Usted. Ya, viejo. Más de menos a tener muchísimo. Estoy viejo y los papas están sonando. Ya, damos un poquito de agua bien para que no me lo... No, no. Aguántalo ahí. No, no, no. Ay, que? Bueno, a comer. Papi, ya terminé. Váte por. Viejo. Cielo, ¿tú no estás solo? ¿Qué voy a hacer? No, yo no estoy solo. Yo sabré, yo sabré, yo sabré. No, yo no estoy solo, yo te cuento. ¿Cómo es, viejo? Contigo, tío. No es nada, yo vi a alguien ahí parado. ¿A quién tú viste? Oye, lo que pasa es que lo tuyo ya es mental. Porque yo te lo dije, ya tú te lo imaginaste. Donde sabes que te paraste viendo vaina. Ahí no hay nada, aquí no hay nada viejo. No, digo yo viejo. Aquí no hay nada. Es una hambre viejo viejo. Por no, mira ahí es suficiente. No hay nada. Hijo, ¿no fue eso hijo? Eso fue el suape que se cayó. ¿Le tienes miedo el suape también? No, porque imagínate. Aquí están pasando unas cosas como raras. Yo no tengo mucha hambre tampoco. No, hijo, claro. Imagínate. ¿A cuándo? Sí. Viejo, ¿qué fue eso viejo? Esto es la brevisa. Tú sabes que aquí hace mucho peor con mucha vaina. Viejo, ¿qué es de noche? Aquí no tiene que haber beriza. No, no, pero esto es la brevisa. No, viejo, no. No, viejo, no. No, viejo, no. No, no. No, no, no. Te lo vengo a tener que relajar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Tú me dice viejo. Está bien, hijo. yo no sé si ustedes quieren mañana Mañana pa' pola, ¿Usted conoce a pola? Pa' pola mañana. De la mañana. Vamos pa' pola. Le pongo un chino. ¿Cómo va a gozar una vieja hoy? No, no va a gozar. La vieja, yo voy pa' allá. Ya, por el pizzo del agua, me queda un poco de agua pa' allá, pero... Acá está el reloj, se puede llevar. No se puede llevarla. ¡Miego! ¡Miego, abrame la puerta, viejo! ¡Miego! ¡Abrame la puerta! ¡No me la vamos a vivir, por favor! ¡Abre! ¡Miego! ¡Miego, abrame la puerta, viejo! ¡Miego, abrame la puerta! ¡Miego, abrame la puerta! ¡Miego! ¡Pare de miedo! ¡Yo vi un hijo, abrame la puerta a ver! La maldita sombra tuya, de di miedo, de qué? ¿La sombra de qué, mijo? Así, con vayni y todas. Vien JUifRAS PORQAпонia. ¡Ento bien, tiene cabello, miras, mira la tuya! Ahí se ve que el tiene vayni y del todo. ¿Tú qué, viejo? Le da tu locuera, le das tu locuera... La que es tu ecuosa, eso es vaina tuya. yo oye yo sé que estaba sonando y esto está durísimo pero me ganó durísimo eso no sólo yo no voy para allá afuera aquí me quedo yo contigo Cállame, venga cuando camine en la puerta y que sea. Ay, ¿se estribuido se obligó? Ven, que no quiero irme suelo ahí, ven. Coño, todo ese miedo. Agárrame, no llame tú de fa porque me duele la pierna. Coge, sale si te vas ahí y ciérame las dos puertas, la de hierro y la de vaina. Pero ven, para negar esto que tengo ahí, lo tengo en la puerta y colocarán encima. Por favor, yo no puedo, ven. Está bien, está bien, está bien. Ven. No sé qué es eso, hay una paga de hierro en la puerta. No, 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 no. No, no. ¡Ya, ya, 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 ya! Venga, 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 venga. ¿Qué diablos? Dijo, está ahí, venga, ahí está, ahí, ahí está, ahí. Me vea ahí, venga. Ahí está, venga, ahí está, ahí está, ahí. Venga, 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 venga. Pero está que aanst, destruction! Nos han confundido, ¿qué diablos? Ven, ven, ven. ¡Todo frío! ¡Que me cuidas! ¡Que nos caen los pies por lo juro! ¡Gracias!